ay que loco, ay vamos a comer pancito bueno muchachos como vamos, vea, conseguí preservativos, conseguí pan para hacerle la broma de esto en lo que hayamos quedado, pobrecito de viejo cuando esté comiendo ese pan pues yo no sé como ir a reaccionar, pero cual es la idea que le metamos el preservativo por dentro y le echamos lecerita para hacerlo creer que eso es un condón con semini, mejor dicho, vamos a ver como reacciona el cuchillo y usted le da el pan así como siempre no, porque si él no se va a dar cuenta bueno vamos a ver como reacciona si se da cuenta, pum usted que dice Angie, esta broma para esto vamos a hacerle dar los chiles de viejito vamos con todo, vamos a hacerse, vamos a prepararlo pues bueno seguidores del EFRED y de la familia ya vamos a empezar a prepararle para la broma al Beto bueno muchachos, bueno, una que va organizando el pan Ducha, voy a organizar el preservativo para que le echemos la lecherita ahí, la belleza vamos a hacer, vamos a ver como reacciona el Beto ahí ya viene el Beto ya viene el Beto, ya viene, ya vio y salen las muchachas ahí va el Beto a comer el pan ¿qué va el Beto? ¿qué se dice hermano? no, pues por acá me vengo de visita a su mamá buenos días ah, eso está muy bien ¿y qué? usted prepara yo creo que mañana grabamos, oye? ah, bueno, sí mañana no vamos a grabar, ahora hombre bueno, de pronto ahorita más ratito grabamos uno si hay Luchita, el tintico va a ver ahora le voy a dar el tintico para ver ahí porque está haciendo mucho frío está haciendo mucho frío sí, sí, es muy río ¿qué? 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 estaba haciendo? por allá con ganas de comprar algo por ahí eso está muy bien Beto si, aquí hoy camino harto si avanzaba caminando está bien que camine hace ejercicio si, hace ejercicio al cuerpo porque usted sabe que uno haciendo ejercicio pues y Beto, ¿sí vio el aguacero a la noche? sí, cayó un aguacero a la noche qué miedo a la noche dejó de la luz como dos veces y Beto, aquí está con el pinto sí y eso ahí abajo Beto, a la vez María Uy Beto, a la lucha lo quiere lo quiere como un niño pequeñito una lucha de el tintino u otras ay, qué locos en ese momento Cel sintió el verdadero terror ¡oh, Dios mío! ¡oh, Dios mío! ¡oh, Dios mío! es una broma esto es una broma es una broma ay, güey es el Efray, el Efray, el Efray, el Efray